Las It Girls de las revistas marcan las tendencias de moda o gustos literarios. ¡Buen, bien! ¡Buen, bien! ¡Buen, bien! ¡Buen, bien! No es habitual que cometan cinco errores, llevan pocos programas, pero bueno, las últimas bombas plateadas se lo han hecho bastante mejor. Así que es el momento de morder. Venga, a ver, vamos allá. Nacho, empiezas tú y mientras no te equivoques, tú ve tirando, ¿vale? Venga. ¿Nos pueden hacer un análisis de sangre en un herbolario o una farmacia? Una farmacia. Insecto que ataca a la fruta madura en grandes plagas, mosca de la fruta o hormiga de la fruta. Mosca de la fruta. En Antena 3, Paula Vázquez presentó el número uno o números locos. El número uno. Carro romano tirado por dos caballos, viga o boga. Viga. Placa es un barrio de Atenas o Roma. Atenas. Vicky Rubio debutó en la CB con el Real Madrid y Juventud de Badalona. Juventud de Badalona. Protagoniza la sospecha de Hitchcock, Joan Fontaine o Oliver de Haviland. Joan Fontaine. Luke Montañez, premio Nobel por descubrir el virus del VIH o papiloma humano. VIH. Oye, menudo final, tío. Muy bien. No ha sido suficiente, pero... He faltado un poco. Oye, felicidades, chicos.